Si volvéis, si volvéis tú, Silence, Errante y Tian, si volvéis, es que algo he hecho bien, o sea que me conformo, honestamente. No vuelvo por el juego, ya lo sé, si lo has dicho antes, que no te gustaba el juego, por eso quiero decir que algo he hecho bien, así que con eso me conformo. En Twitch lo que menos veo es el juego. Bueno, cada uno consume la plataforma de formas distintas. Yo muchas veces busco el juego y otras veces lo pongo por tener de fondo y escuchar al streamer, según quien sea, claro. Según quien sea. Sí, hay muchas formas de hacerlo, porque te puede molar como lo hagas. ¡Hola, Silence! ¿Qué tal? Joder, ahora me da rabia querer apagar. Sigo jugando un poco más. ¡Ah! Se ha vuelto a desenfocar la cámara. No te desenfoques. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Me iba a ir, sí, porque estaba un poco hasta las pelotas de jugar misiones que me mandan de un lado para otro. ¿Se sigue viendo borroso? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Estoy a tope con Fallout, ¿sí? Te lo compraste al final, no tuviste suficiente con el fin de semana gratis. Ahora lo que hará es poner los hacks y pasárselos rápido. ¡Mentira! Este juego no te lo puedes pasar rápido. Mira. Vamos a hacer una prueba. Guardar partida. ¿No tengo para guardar partida? ¡No tengo para guardar partida! ¡Hala, qué fuerte! Está el tabernero allí. ¿Ha mejorado mucho el Fallout? Está bien. ¡Ay! ¡Ay, qué choco! ¡Hola, señores! Les piso los repollos. Por aquí había una salida. Es imposible pasarse este juego rápido, ¿vale? Imposible. ¡Ay! Perdón. ¡Ay! Que hay más gente que me ha dado información. Vale, vale. ¿Qué le ha pasado al Thomas? Con hacks es todo posible, ¿no? Y en este juego no. En este juego la única ventaja que tengo es saber a quién tengo que atrapar en el monasterio más tarde. Fin. Ya visteis que intenté hacer bien lo de los kumanos y al final los mandé a todos a paseo y me los cargué. ¡Ay, no! Yo quería comprarle la poti. Las cosas están bien. A mí... Esto. No. Esto. Vale. A ver, ahora podemos guardar. Guardar partida. Guardamos. Arriba del todo. La primera. Aceptar. Cargar partida. Llevo 55 horas... 6 minutos. No creo que sean 6 minutos. Serán 55 horas y media o un poco más aproximadamente. De juego. No se puede pasar rápido. O sea... Serán 35 minutos. Sí, posiblemente. Entre 30 y 40. Y diría que en la parte de la historia principal... Ya hemos asaltado este campamento. Os diría que estoy... Si lo divido en tres en la segunda parte. Y si no, un poco más allá de la mitad. Dividiéndolo en dos. O sea... El puto juego de los cojones es largo de narices. Hay una bonita visión del castillo movido al rato. Maravilloso. Por cierto, ya puedo hacer el DLC de construir desde cero un pueblo. Pero eso a lo mejor es interesante hacerlo. Claro, Sefi. Otro que viene cuando ya nos vamos. ¿Ya lo acabaste? No. Ojalá. Yo con Dragon Age Inquisitio me hago tranquilamente más de 100 horas. Sí. Ya tengo la opción de empezar el DLC. Pero no, no acabé el juego. El DLC de construir la aldea es cuando asaltas la base enemiga de Privyslavitz. Que lo hicimos la última vez. Cuando se veía todo muy mal. Que por cierto, chicos. Eso lo hemos solucionado. Bueno, el Twitch Studio no peta tanto el procesador como el OBS. Bueno, el OBS está mal configurado. No tengo ni idea. Bueno, llevamos dos horitas dando vueltas a lo loco. De un lado a otro. ¿Sigues con lo del microactivo? No, lo he quitado ahora. He quitado el RTX. De hecho, deberías escuchar los golpes a la mesa. Lo he quitado porque cuando he destacado el vídeo anterior. El directo de por la mañana que Netflix no se cree que hice. Puedes decírselo. Noté que había alguna que otra vez que se escuchaba como en plan radio estropeada. Entonces lo quité. Porque por mucho que lo podamos instalar con la gráfica. O sea, sin ser la gráfica adecuada haciendo ajustes al código y todo eso. Quizás no va a dar todo bien. Por eso mismo. Sí, no, sí. Igual da. Pero que se oye mal también es verdad. Eso no lo sé. Pero mal se oye. Puede ser. Puede ser, puede ser. Oye, ¿visteis? Joder. Es que no quiero quitar el sonido del juego. Netflix ya lo ha visto. Pero bueno, ahí tenéis. Casi 750 juegos indies por 5 dólares. ¿Qué? No sé si es para Steam o no. Yo solo sé que son casi 750. No es Steam no Party. Pero algún juego que merece la pena. No los he mirado detenidamente. Pero no lo sé. Detenidamente no los he mirado. Los he mirado por encima. He visto un montón de cosas. Solamente por ese, con ese precio ya merece la pena. Hostia. Comprarte 743 juegos a 5 dólares solo por uno. ¿Cuánto crece después esa lista? Con que hay un par de ellos más es worth. Sí, posiblemente. No sé, yo le he hecho un ojo por encima. La verdad que no vi nada que me interesaba. Así que... Eso ya para vuestros colores. Eso ya para vuestros colores. Ven a saludar. Está sobrando la cuna. Mira ahora eso Con el palo, ¿qué hace? Señor He subido a Platino 2 Lo malo es que Me parece que bajan El hilo Esta semana Me van a devolver ahora No es justo Voy a enseñaros lo del pueblo Lo del DLC Sobre otras series Toma, hostia Podrá ser interesante ¿Y este pavo? Acaba de hacer TP a mi cara Pero bueno Ninguno conoces A ver Esta tía no me cuenta nada más Esto ya más o menos lo sabemos Hablar con Jake el Fautista Voy a enseñaros lo del DLC Y lo dejamos por ahí Yo creo Lo del DLC Si va a ser interesante mostrarlos Todos El de Teresa El de Hans El de matar gente no Porque al final es matar gente O sea que ¿Para qué? Todo pixel Sí, son todo indies Con Mejores o peores gráficos Pero todo indies Ser Divis ¿Está usted aquí? No, aquí hay una señora Limpiando La que va a estar arriba A ver si podemos robar ya Lo de la tía esta Uy No puedo robarla con ella aquí Aquí no está ¿Quién hace stream ¿Quién hace stream tan temprano? ¿Siguen siendo las 6 de la mañana, tío? ¿Qué hora es ahora? No pueden ser las 6 de la mañana Vale, esto es el DLC Una vez Las 2 de la tarde O sea No es temprano Una vez Asaltáis la aldea De Privis Labis La recuperáis Y echáis a los kumanos Y a los bandidos Si tenéis Los DLCs O este DLC en concreto Se os abre Esta rama de misiones ¿Vale? Os la da Ser Divis Os puede no salir El simbolito De hecho yo cuando Lo fisgué El simbolito este No salía Pero os la da él Siempre os la va a dar él Venís Le preguntáis Y os indicará Que ahora que el pueblo Está vacío Ha pensado En volver a reconstruirlo Y os encarga a vosotros Esa tarea ¿Vale? 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 Primbis Lovitz de todos los lugares. Porque ha sido lleno de fallo y caer en ruedas desde que hable medico hace años. Es hora de que eso cambió. Bueno, debería estar seguro ahí ahora. Nosotros trouncedon esa rabia en el campo. Sí, y por eso me enviaste a mi maestro locator ahí. Pero, él debería haber vuelto desde hace tiempo. Si tienes no objeción, podría ir y buscarlo. Me agradecería eso. Él probablemente se quedó detenido. Y ya está. Vamos a salir de aquí. Ese es el inicio. Queremos restaurar la aldea. Te mandan para allá. Vamos a lavarnos un poquito. Lo importante de este DLC, por lo que yo vi, básicamente es que necesitas tener dinero. Fin. Ese es el inicio y final del DLF. Gracias por su dinero. Sí. Básicamente. Necesitas tener dinero. Porque no viene el tío y te dice Toma, construye esto, te doy el dinero. No. Lo tienes que poner tú. Luego no sé si te lo devolverán. No tengo ni idea. Pero necesitas tener dinero. Pero necesitas tener dinero. ¿Dónde coño estará el tío? Aquí hay alguien. Ha guardado la partida. ¿Quiénes son estos? Vale, ya empezamos. Perro. Ah, que puedo hablar con ellos. ¿Te encanta ese clip, Silence? Tenía que haberle matado. Tenía que haberle matado. Vale. Después de esta escarabufa que podemos resolver de muchas formas. Bendito diálogo. Pues salvamos al tío que está en no sé qué tienda me ha dicho. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Aquí? No. Pero aquí hay un cofre. Tengo que forfar ferraduras al 14. Todavía la tengo que subir a otro nivel. Para estar bien, yo creo. Aquí tampoco está. ¿Dónde está? Este es un normal. A ver, aquí detrás. ¿Vale? De nada. De nada. Estoy parada Su excusa es que Ahora hay menos gente de lo habitual Si, ahora hay menos gente porque han abierto Más burgers y otras cosas Aparte del McDonald's Y esas cosas Pero se me acabó el contrato Hace dos semanas me parece Con la excusa de que todavía Seguía habiendo gente de ERTE Que no son excusas, ¿verdad? Y que los quieren sacar Para no tenerlos más tiempo En ERTE Y que cuando acabe la situación Y todo se estabilice Nos vuelven a llamar A ver Tenemos que seguir a este tío Creo, o hay que hablar con él Aquí estoy Vale ¿Empezaste esta semana ya? Bueno Hay menos gente de lo habitual Si, a ver Según El tipo de Trabajo, ¿no? Antes se llenaba todo el comedor Imagino Otro cofre Ahora solo dos mesas Pero aparte Tendréis que tener Lo de Espacio limitado Y todo eso, ¿no? Puedo dormir aquí Sí Vamos a dormir hasta Mañana Para ver cómo avanza El El DLC Es un bar Es una cafetería El restaurante Se puede abrir para 500 Hostia El restaurante Bueno, pero Allí en qué fase estáis Porque me parece que nosotros El lunes empezamos la fase 3 En Asturias O ya empezó No lo tengo muy claro La verdad que no No estoy pendiente De esas cosas Fase 2 También es cierto Que mucha gente Tiene miedo De volver a salir Mucha Muchísima gente A ver Vale Ya es de día Vamos a hablar con este señor Vamos a iniciar El scout Del pueblo A ver en San Juan Uf Ya Sí, porque San Juan Más o menos Queda fuera De las fases Ya 23, sí, sí La noche del 23 al 24 A ver señor Pues este tío Ahora te Vigila Sí Investiga La aldea Lo que queda Lo que se puede aprovechar Dónde quedaría bien Las cosas Todo eso Y luego empezáis A meter pasta A meter tu pasta Tu dinero Y a construir Y lo bueno es que A ver La parte Buena Es feo de ver Porque Ahora lo vais a ver Es feo de ver Porque no lo ves Como si fuese Un Age of Empires Que veis como empiezas A construir el edificio Te lo construyen Directamente Pero está bien hecho Porque Quieres construir Una iglesia No la puedes construir De primeras Tienes que construir Escribe en el chat Motherlode Sí Tienes que Tienes que construir El aserradero Y el Campamento de los Carboneros Primero Por ejemplo Para tener manera Y carbón No puedes construir La iglesia Directamente Hostia Motherlode Chaval Qué bueno Era lo primero Era lo primordial Te haces la casa Como te da la puta gana Y te sobra la pasta Ah, qué grande Habrá un cofre Por aquí Para robar No tiene pinta Te sigo Te sigo Solo estoy Y saqueando No teniendo Mi botín Mi duro trabajo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Necesitamos a alguien Aquí para cortar Arbustos Hay demasiado Follaje Por este sitio Se mata No No, no se mata ¿A dónde vas? Señor Había un camino No, no No No, 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 no. ¡Perro! Deja de embestirme, por favor. Miau, miau. Un buen desbroce. Eso necesita. Sí, sí. Os vais a quedar mi dinero, pero yo no desbrozo. Ya te lo digo. No vamos a partirnos el lomo. Yo haría un puente mejor. Me cago en tus muertos, que te mando pa' casa. ¿Qué pasa? A ver, el perro. Está casi al 19. A ver si subes de una puta vez a nivel. Cuando suba al 20 me deshago de él. ¿A dónde va ahora? ¿En serio? No, 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 no. Y ahora vamos por aquí. ¿Cuánto dinero tengo? Creo que no el suficiente. ¿Un molino? ¿Alguna vez has jugado al Life is Feudal? No, lo he visto, pero no lo he jugado. Eso sí que es un buen farbeo, sí. Totalmente correcto. Son horas y horas de trabajo. Oh, los hijos de puta se han llevado los cazos de comida. Bueno, estaban envenenados. Sí, bueno, es un pozo de mierda, ¿te vale? Oiga, señor. Yo creo que es un pozo de mierda, pero... Pero vale. Se pira. A ver, ¿a dónde pasa ahora? Buen lugar para una posada. Son lentos, sí, ese tipo de juegos son lentos. Aunque en cuanto empiezas a tener ya recursos, dinero y todo eso, vas solo. Pero en un principio sí que son lentos. Y contigo, y contigo. A ver, ¿qué tal? Está el sistema de MMO. Es verdad, tiene sistema de MMO el Life is Feudal. Tenemos que contratar a la laboración de MMO para comenzar a empezar. Muchos hombres, ¿no? Hmm. Creo que debemos comenzar a comenzar sin descanso. Hay mucho trabajo involucrado, pero será bien valido el esfuerzo. Puedo simplemente imaginarlo. La iglesia va a dominar todo el sábado. Es una buena noticia. ¿Cuándo estabas en el Forum, señor Divis? ¿Por qué esperamos? Voy a ir a Talmberg en el momento. Pero... ¿Puedes mantener un cuidado en las cosas aquí en el momento? Un juego aparte que es que puedes crear tu propio servidor y poner los stats del servidor como tú quieras. ¿Para hacerlo más rápido? Sí. Si al final haces tú lo que quieras con el servidor, desde luego. Es como en el ARC cuando te haces el servidor y dices... Quiero que los dinosaurios nunca se mueran de hambre. ¡Niambio! Ya está. Cambias un par de números y ¡hala! A subirla es más rápido. O que el día pase más lento que la noche. Sí, de todo. Buah, lo de los recursos era una chetada, ¿eh? ¿Pagar el rescate y quiero algo a cambio o no? ¡Hala! ¡Dios, Dios! La capacidad de localizar. Estoy agradecido por informarte que el hamlet de Prívislavids puede ser renovado. Y en realidad, proporciona un prospecto de expansión más grande expansión. ¡Splendido! Finalmente, buenas noticias para esta provincia. ¡Badly necesito! Entonces, ¿qué has descubierto hasta ahora? Quiero saber todos los detalles. Eh... ... Sí, no. Hay muchos juegos que es mejor jugarlo con amigos. Muchos. Te lo puedes pasar pipa tú solo, pero al final creces muchísimo jugándolos con amigos. Agua y madera. Agua y madera. A mí me parece que seis edificios no entran, pero bueno, tú quedas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, además está... El sitio este es como una colina. A ver cómo lo hacen. ¿Qué más? ¿Qué más? Me va a costar a mí. Me va a costar a mí. Decenas de miles. Tengo tres mil, hijo de puta. No, 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 no. No, no, no. No te equivoques, chaval. Los beneficios son... Los beneficios son para mí, que soy quien va a poner el puto dinero. Sí. Sí. Mi hogar no es una hogar sin hogar. No necesitas nuevas aspectos. Incluso preparando el periódico para el baño necesitará mucho trabajo. ¿Dónde podemos encontrar tantas personas, señor? Bien. Si no me equivoco, a Henry lo van a nombrar... ...alien importante de la aldea. Perdemos a... ¿Otra vez? ¿Ahora? No. Sí, no. No sé por qué. ¿Ahora? No. ¿Ya? Ya, sí. Y ahora Henry ha pasado de hijo de herrero a sirviente de Serratig, a merino de una aldea sin construir. ¿Cómo ganarse la vida en la Edad Media? Gracias a él. Sí, no sé por qué de repente la da por... ...por desenfoca. Soy el merino. Por el negro. ¿Ah, sí? Pues eso no lo sabía. Vale, lo tendré en cuenta. Camisetas blancas a partir de ahora. Ahí, ahí. Eso. Ya. Ya, matando humanos y vendiendo sus cosas. De hecho tengo el caballo lleno. Y para devolverme dinero, por favor. Por favor. Por favor. ¡Ustia! Si bajas un poco la cam para que arriba del fondo apenas se vea, debería ir bien la cam. ¿Este fondo dices? ¿La bajo un poco? ¿Así mejor? ¿Así mejor? Ok. Así la gana no busca el fondo y no te pierde. ¡Mmm! Claro. Y también debe ser por culpa de que me muevo bastante para el lado. ¡Hasta a Tracer Divis! ¿Puedo empezar o tengo que ir a Rati primero? Creo que tengo que ir a Rati primero, ¿no? Sí. Vale, a ver. Eh... Vamos a quitar esto. Eso no está. Y esto. Vale. ¿Tengo el caballo con cosas para vender o ya las he vendido? Ya las he vendido. Tengo que vender esto. Si tienes una mitad de arriba del fondo y la otra mitad tú, pues siempre buscará el fondo. Si no. Si tienes razón. No. Pero como me ando moviendo al final, que si para adelante, que si para atrás, que si para un lado, pues... las cosas que tenía para vender, ya las vendí. No. Aquí tengo más cosas para vender. Pocas, pero más cosas para vender. Vale. Vale, vamos a avanzar un poco con el DLC para que veáis algo más. Ay, tenemos que darle esto a este hombre. He estado tres años en fotografía y más o menos controlo. Hostia. Tres años son muchos años, eh. ¿Te gustaba la fotografía? Es un hobby. Lo dejaste. Diseño gráfico. Como mi padre. Y como mi mejor amigo. Había clase de fotografía. Está guay. Muy bien. Es un tema interesante. Porque no tengo suficiente creatividad para trabajar diseñando la gráfica. Es como... Sé lo que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Mi puta idea. De hecho... Haber conseguido hacer esta pantallita es todo un logro. Que conste. Y lo más triste estoy de camarero, va. Pero eso ya no es culpa tuya. Cien por cien. Al menos te buscaste un trabajo para... No sé. Mantenerte. Sobrevivir, ¿sabes? No te quedas parado esperando a que salga algo de lo que tú quieres hacer. Que conozco gente así y... Y no mola eso. No mola. Estoy por apuntarme en cocina. Bueno, oye. Si te gusta. Darwincito. Está asomado potes arriba. Estás teniendo una pesadilla, tontón. Hola. Estos años lo que es restauración y tal está subiendo mucho. Cierto es. ¡No! ¡No! Se me ha jodido la dieta sana. Stop for a bit. Joder, qué pesados sois, macho. Uh, espera, que creo que tengo cosas robadas. ¿Qué ha pasado? Tengo cosas robadas. Fuera. ¿Tu padre es cocinero? Pues ya lo tienes todo hecho, ¿no? No, es broma. Es broma. Es un trabajo muy sacrificado. Hay que esforzarse muchísimo. Estoy aquí en un negocio importante. Y tú... Sí. Ahí, ahí. Reputación ganada. Devolverme toda mi reputación, hijos de puta. No, pero que tu padre sea cocinero... No lo tienes todo ganado, pero te va a ayudar. Porque, joder, te puede enseñar. Imagino que todavía seguirá trabajando. No, no los digo yo. Claro. A ver, te puede dar algún truquillo. Pero sabemos que si te gusta. Que al final eso es lo más importante. Que te guste algo. Porque... Es lo que se dice siempre, ¿no? Lo de... Si trabajas de algo que te gusta, nunca trabajarás en la vida. Porque al final estás haciendo algo que te gusta. Las redes sociales han hecho mucho, mucho daño. Han hecho muchísimo daño. Igual que las películas a la historia. Pero las redes sociales han hecho muchísimo daño al día a día. Sí. Dan demasiada libertad para hablar y para muchas cosas que no se deberían. No se debería tener semejante libertad. Pero bueno. Eso lo digo yo. Estoy aquí sentada en mi casa jugando un juego. Y mostrándolo en directo, ¿sabes? Es muy hipócrita también. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con el marino? Sí, no. Sí. Hola de nuevo. Fuiste a cenar, ¿eh? Qué suerte. Estoy siendo buena anfitriona y me estoy quedando más tiempo. Para aquellos que llegasteis cuando me iba. Y porque tengo la cena hecha y solo la tengo que calentar. ¡Señor Merino! ¿Qué hora es? Es la hora de trabajar. Sí, sí. He visto que me lo has pasado una foto. Luego lo miro. Luego te daré una chucha y te lo mereces. ¡Bien! ¿Es usted el Merino? No. ¿Es usted el Merino? Este sí. Sí. ¿Sabíais cuando reportabas en Steam a un usuario en su perfil? ¿Decía eso? ¿Lo de la chuche? ¿Decía eso en serio? ¿Decía eso en serio? Yo reporté a alguno jugando al... Dead by Daylight. Pero... Test del Dead by Daylight. No es Steam. En ese caso... No gastamos tiempo. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Qué fuerte! ¡Ja! Sí, sí. Voy contigo. ¿Por qué sigues durmiendo, hijo de puta? ¿Pero qué es esto? ¡Señor! Gracias por no sé qué tal. Come tú un dulce. Te lo mereces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! Y me cierro la puerta. ¡Qué grande! Creo que están a punto de volver mis padres de su... Paseo a tomar un vino a estas horas de la noche. Así que a ver si conseguimos... Aunque sea construir la primera parte... Deja de cerrarme las putas puertas. De la aldea. Y entonces sí que la dejamos. Hace años de eso, posiblemente. A ver, ¿dónde vas a hacer el anuncio, colega? El efecto acaban de llegar. ¡Multeo! 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 Aquí falta mucha gente, ¿eh? No, no, no. Hear ye, hear ye, it is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribislavitz, to the north of Talmberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of five years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. The hamlet of Pribislavitz lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty-bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Scalitz is appointed to the administration of Pribislavitz and the office of bailiff therein, which office and privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Scalitz friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. ¡Qué bien lo has vendido, ¿no?! No sé en dia! ¡Qué bien lo ha vendido el chaval! Aば, pues volvemos para arriba. ¡Gracias! 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 Vale, ahora por fin vamos a ver lo que es la parte del DLC en el que construyes la aldea ¡Uy! Perdón por las hostias al micro ¿Aún estás aquí? Sí, me he quedado un rato más No, no, ha sido porque apareció Silence de repente y me da para rabia alargarme Joder ¡Gracias! 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 Vale Bueno, como veis ha venido un montón de gente no sé si son los de Scali's o no han cortado han cortado toda la malefa vaya este sitio es otra cosa totalmente otra cosa vamos a hablar con Marius y vais a ver que por desgracia pues no podemos empezar construyendo la iglesia y bueno, a ver cuánta pasta tengo que dejar me hace gracia porque dice ¿qué quieres hacer primero? y tú puedes decirle quiero hacer la casa consistorial y él te dice no y es como ¿por qué dices que decida yo? si me vas a decir que no vamos a ver a ver podemos empezar a construir para que hagan ilusiones pues sí que no me insultes que ahora soy merino vamos a ver por favor al final es como haz lo que te digo yo y ya está el libro no 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 Viva mi diálogo. Viva mi diálogo. Viva mi diálogo. Este tío ha construido una guía de Ikea a la edad media. Viva mi diálogo. Vale. 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 caro, me cago en la puta, puente y camino campamento de leñadores campamento de leñadores necesitamos el campamento de jornaleros que es por el que hemos pasado al venir y ya son dos mil putos quinientos grosens que no tengo maravilloso colmenas, necesitan campamento de leñadores yo solo digo lo de moderlo vale tengo que meter tengo que meter todo lo que tengo fin tengo que meter todo lo que tengo vale entonces, lo único que podemos construir es el campamento de leñadores vamos a atrás vamos a avanzar construyendo el campamento de leñadores construyendo el campamento de leñadores y luego hay que construir de forma muy inteligente por ejemplo, las colmenas que nos dan exigen poco trabajo y proporcionan mucho beneficio vale o el puente que resistirá el paso y dará prestigio ¿qué más podemos construir teniendo el campamento de leñadores? a ver esto necesita carbón podemos empezar a reparar la iglesia con el campamento de leñadores que cuesta 11k ¿de dónde voy a sacar el dinero? podemos hacer una casa consistorial decente que cuesta 5k ¿pero pondrás de todo en el tiempo o habrá cosas que no meterás porque no renta? no no sigo la pregunta ¿a qué te refieres? no te entiendo vamos a construir el campamento con el tiempo o sea, con el tiempo si a la larga la idea es que te acabes el DLC construyendo el pueblo entero hostia puta la hostia que le acabo de dar al micro vale, a ver le hemos dado a construir el campamento de leñadores ¿a dónde va, señor? todo lo que hay en el libro lo pondré así al menos lo voy a intentar claro, pero si me ha dicho que hay gastos diarios de alguna forma esto tiene que darme dinero a mí digo yo digo yo no lo sé ¿has hecho la mierda esa con Hass? ¿qué Hass? ¿Hass? ¿Hass? ¿este hombre? ¿a dónde va corriendo? ¿aquí va a estar el campamento? ¿sí? ¿es lo único que podemos hacer ahora al principio? tienes dinero de sobra y así funciona vas cumpliendo los requisitos para ir construyendo las cosas y ya está por eso digo que no se ve como en el Age of Empires que ves como van haciendo el edificio así y se construye ¿no? es directo con un paso del tiempo falso y ahora esta gente está aquí trabajando y si nosotros volvemos para arriba madre mía chaval se ha ido lejísimos este hombre es lo feo del EFE que no se ve que no coges y dice empiezas a construir te vas vuelves cuatro días después y lo ves a medio construir es lo feo ahí tenemos el poco dinero que queda mi dinero lo que no entiendo es lo del menos 75 información general no me de que acaba de pasar ah vale información general es esta página yo entiendo que el menos 75 el menos 150 y el menos 25 son los gastos diarios hay dinero de sobra para los gastos diarios yo es lo que entiendo mola más que tú busques los recursos pero eso ya sería otro juego así totalmente de acuerdo y bueno probamos al mapa y vemos que ahora hay un campamento de delineadores tenemos ya podríamos mejorar esto pero para esto necesitaríamos cinco mil cinco mil grotchen cinco mil de oro y genera un localizador mal pagado no entiendo lo que genera eso podríamos empezar a hacer la iglesia que son once mil me parece hiper mega caro puente y camino vale tendríamos que mejorar el puente que son cuatro mil que bueno de dinero no está mal y podríamos traer al comerciante que son otros cuatro mil y que genera empezaría a generar dinero sería más cincuenta en lugar de menos cincuenta esto da más quinientos el puente da menos veinte las colmenas dan menos sesenta pero proporcionaría miel para el panadero y miel para la taberna pero como no tenemos ni al panadero ni a la taberna no nos daría dinero y te atacan que te tengas que defender eso ya no lo sé vale ya entiendo el simbolito del saco es el dinero que cuesta mantener esto entonces necesitamos ocho mil de oro bueno diez mil para construir el puente y el camino y la tienda de coerciante para empezar a generar lo que pasa que no generamos lo suficiente al menos no por ahora pero una vez tengamos la tienda del comerciante que no gritéis hostia ganado grano carbón una vez tengamos la tienda del comerciante estamos jodidos porque yo necesito piedra y estas mierdas proporciono roduras armas pasteles carne un ahumadero eso es un extra hay que pagar un extra uy que hijos de puta clientes para la taberna partidas de dados destilería oye y quien me trae la piedra porque aquí no hay canteras ni nada recursos piedra grano carbón ganado no tengo pues a lo mejor si tenemos que ir a buscar los recursos oye vamos a preguntarle a este tío hola darwin construcción los habitantes mejorar los recursos bueno se nos ha colado un gato en el stream bueno chicos ahora si investigaré un poco más seguiremos con el DLC lo mostraré en directo porque me parece a ver es feo de ver pero me parece interesante gracias por pasaros oh hoxido gracias por ese follow bienvenido diviértete chau 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 darwin ven a saludar no vuelves no no vuelve que descanses voy a cenar tengo hambre iba a cenar hace una hora no pasa nada no pasa nada no pasa nada gracias por quedarte un ratito más no a ver será por tiempo ¿sabes? en cuarentena ¿qué otra cosa voy a hacer? no no que no pasa nada a ver me da rabia llegar y que el streamer diga bueno chavales hasta luego me iba a ir porque me estaba aburriendo y luego se ha hecho lo del DLC así que no pasa nada no pasa nada se aprecia las conversaciones además son entretenidas motherlode hostia qué bueno aburriéndote pues sí y tú lo viste por la puta misión es que no estabas en tu salsa Netflix no estabas no es como cuando te llama el señor de ¿qué era? de Vodafone o cuando tienes que limpiarle la cajita a la cobaya no me volví a llamar se olvidó de ti pobre Javier pobre Javier esperando tu llamada se ve que solo me quería para esa noche viendo la chava que le soltaste no quería arrepentir fue brutal qué divertido qué buen momento bueno chicos ahora sí voy a cenar pasad buena noche y ya nos veremos llega el fin de la cuarentena poco a poco divertíos chau 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 chau